Música Seguimos con los programas de los recursos gestionados para este año. Estamos por empezar un par de obras en la comunidad de Pasondo y una más en Los Sabinos. En Pasondo vamos a pavimentar la calle Francisco Garza y la calle Evangelina Martínez. En Los Sabinos vamos a pavimentar la calle Jesús Pérez Ocañas. Nos acaban de confirmar la llegada de otros recursos más por parte del Estado. Y continuamos con los recarpeteos en el primer cuadro del municipio. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internota Noticias, más cerca de ti. Música Música